La información, Mauricio Tave, alcalde de Miguel Hidalgo, pide al gobierno capitalino laborar codo a codo en contra de los problemas que enfrenta la demarcación. Yo no lo prejuzgo, porque siempre tienen las personas la oportunidad de cambiar o de mostrar un rostro distinto o de reconocer los errores que se cometieron institucionalmente. Mauricio Tave, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, pidió al actual jefe de gobierno Martí Batres cambiar el tono y trabajar en conjunto en favor de los vecinos y las vecinas de la demarcación. Mediante un documento enviado a Batres, Tave solicitó resultados concretos para pedir terminar con la persecución política, no retirar módulos de seguridad y entregar los faltantes, así como maximizar los resultados de los servidores públicos con un trabajo en conjunto. Que cambie el tono del discurso de lo que antes tenía la jefa de gobierno, que se deslinde y que rompa políticamente con la línea de persecución hacia los gobiernos de oposición para entrar en una nueva etapa en donde estemos trabajando de manera coordinada para servir a nuestras vecinas y vecinos. Además, la conclusión del sistema de aguas de San Joaquín y la Ciudad del Bienestar, no alentar el caos inmobiliario y echar abajo el acuerdo de facilidades administrativas. Y pedirle al jefe de gobierno que sí podamos aportar obras para este año por parte del gobierno de la ciudad que beneficien a nuestros vecinos. Que no me salgan con él, no hay, porque se llaman los ex. Tave desestimó la posibilidad de Morena al frente del gobierno para las elecciones del 2024. No obstante, aseguró estar abierto al diálogo para atender las preocupaciones de los habitantes de la alcaldía. Es complementario porque nosotros gobernamos para los capitalinos también. Y podemos hacer mucho para que los capitalinos se sientan más seguros que en una ciudad que les ofrece mejores servicios y que tienen como salir adelante. Con imágenes de Adriana Río, la telediario Ciudad de México, Carla Guerrero.